¿Qué pasó con la persona que atropelló a Iker? El niño chapaneco que pedía limosna en las calles de Mérida, Yucatán. Y es que si no te enteraste, hace aproximadamente una semana una persona que circulaba en las calles de la Colonia México atropelló a un niño chapaneco que trabajaba en un semáforo haciendo malabares y pidiendo limosna. Obviamente se le dio aviso a las autoridades y hasta se empezaron un operativo para poder rastrear el vehículo. Ya que esta persona, después de ver que había atropellado a un niño, decidió que la mejor opción era darse a la fuga dejando el cuerpo del menor sin vida en la calle. Con apoyo de las cámaras de vigilancia del C5I se logró rastrear este vehículo hasta una zona cercana a la avenida Itzaez. El vehículo tiene placas del estado de Yucatán, así que es de aquí y pertenece a una empresa de materiales eléctricos. Y no es hasta 48 horas después de todo esto que llega a las oficinas de la fiscalía el apoderado legal de la empresa a la que pertenecía el vehículo y la conductora de la camioneta que le arrebató la vida a Iker. La conductora manifestó que no se había entregado porque tuvo una crisis nerviosa muy fuerte y había estado hospitalizada. Después de todo esto, la fiscalía informó que la persona, la conductora de la camioneta que le quitó la vida a este menor había sido identificada con las siglas GJSC. Sin embargo, antes de esto, la Secretaría de Seguridad Pública ya había emitido un comunicado en el que ellos decían que las siglas de la persona que era la responsable eran CJSC. Aquí el primer error dado por la Secretaría de Seguridad Pública. Y es que aquí es donde se pone un poco interesante todo este tema porque diversos medios han señalado que la responsable de quitarle la vida a este menor es ni más ni menos que familiar de uno de los altos mandos de nuestra Secretaría de Seguridad Pública. Y es muy importante tener en cuenta que estos señalamientos no han sido ni respondidos ni desmentidos por la institución. Pero en estos días, todo este tema tomó un giro bastante interesante o al menos a mí me parece que es bastante interesante porque en lugar de que la prioridad sea que la persona que le arrebató la vida a un menor acabe en la cárcel se le dio una vuelta a la tortilla en la que el gobierno se puso prácticamente a cazar chiapanecos. Y es que hace unos pocos días se realizó un operativo en el cual se rescató a 15 niños y también se realizó la captura de una persona que se dice que es un secuestrador o que al menos tiene órdenes de aprehensión por el tema de secuestros en Chiapas. Y no me malinterpretes rescatar niños y atrapar criminales es algo que las autoridades deberían de hacer y estoy completamente de acuerdo con ello. Pero tal parece que las autoridades están tratando de distraer nuestra atención del caso principal que era la justicia para Iker. Porque al día de hoy ya no se habla de la persona que atropelló al niño y de qué va a pasar con ella. Al día de hoy el discurso es la batalla de nuestras autoridades para erradicar el problema de los chapanecos de nuestra ciudad. Pero yo quiero preguntarles ¿Ustedes de verdad creen que nuestras autoridades no sabían dónde se encontraban los niños chapanecos? ¿Ustedes creen que las autoridades no saben dónde están alojados los chapanecos? ¿Creen que nadie había visto a los niños chapanecos trabajar en las calles? Por favor cualquier persona cualquier turista de cualquier ciudad que haya visitado Mérida que haya visitado el centro de Mérida y que lo haya caminado te puede decir que hay chapanecos que hay chapanecas que hay niños chapanecos a las 12 1 de la mañana en meetings políticos ahí ves a los niños vendiendo dulces cigarros chicles ves a los políticos y a los amigos de los políticos comprarle a estos niños ¿Ustedes creen que no lo saben? Claro que el gobierno sabe de estas cosas pero bueno al día de hoy el cuerpo de Iker sigue en un cuarto frío y esto es porque ningún familiar del menor ha llegado a reclamar el cuerpo ¿Pero para qué seguimos hablando de este tema? Si el día de mañana va a salir otra noticia o va a pasar otra cosa y todos nos vamos a olvidar de Iker así como nos hemos olvidado de muchos casos de violaciones de asesinatos de desapariciones que suenan uno o dos días y que a la semana siguiente ya nadie los recuerda y ya nadie habla de ellos yo lo único que espero es que estas situaciones nunca te afecten a ti ni a un familiar porque entonces vas a saber que cuando te matan te violan o te secuestran y ese caso queda impune no es bonito nos vemos